¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy tocando las puertas que le pones al campo Escupiendo sobre clásicos puro mogambo No tengo la espada, tu cara bonita Ya fui que ardo con su pepetilla Sabe que vengo de mirar el sol De hablar de tiki-tiki con mi hombre Gastón Tiramos a esos raperos al puto pilón Tranquilo, majete en tu sillón Ella lo deja porque quiere verlo feliz Le dice, límpiate la nariz Directo al orgullo va la matriz Se pega por deporte pero nunca en un ring Discuto cada punto más que en rolo Lo llevo por dentro But yes, I believe in me Solo soy un paleto para que quiera un Lexus But yes, I believe in me A mí me miran como loco Puro Jack Nicholson volando sobre el cuco Estos mexicanos le echan más cojones que el duco Tu dios lleva el 7 como Tony Cuco Crispy Nike's on my feet Shiny booty's on my dick You can hear it pero esquivas a bad bitch Tengo al Moth preocupándose por mí ¿Qué más da a lo que intenten mis enemys? Estoy soplando en esa gays Ni os quiero ver ni me veis La Boheme straight from the fucking face No matter what, we came for the first place So we don't give a shit que lo intentéis Ya no doy mi brazo a torcer más Si va pa' atrás es pa' soltarte una hostia Rehabi, rinoplastia, profecías Solo te di lo que merecías No, no, no No, no No, no Mystic, twisted desire Explicitly lit with fire I sit twisted on liquor Higher than aeroplane Fitting lighter and strange No desire I gain Fire and pain You hire it for your campaign When I take my strength The green to Spain I take it to the mainframe Of this game to rearrange Make it a change in the scheme of things unseen Make the kingdom wander with the queen Feed the young weep Replayed for love, die free Fog for us, ecstasy Lust with greenery As to dust but souls need to be Reborn, sworn to see you with a new me Life this one's done, guns made it bleed But I gotta make love to death and peace The better dig Findin' our truth And, uh Can go? Findin' our truth And, uh Can go? linda Findin' our truth And, uh And, uh Can go? Approach tri-time Creator End Gracias.